Con un despliegue de 400 policías y 18 fiscales, ayer se procedió con el desalojo a los invasores del Alto de la Alianza. Desde muy temprano la policía dispuso el ingreso de efectivos antimotines, de desactivación de explosivos y personal policial femenino, previendo incidentes violentos que nunca se produjeron. En estos momentos la zona invadida está despejada, no hay personas, entonces se puede apreciar que estos no viven acá, lo usan esporádicamente estos comerciantes y utilizan esta zona. El campo está totalmente vacío, no hay absolutamente nadie. Se confirma la teoría de que estos lugares eran ocupados por comerciantes, entonces no viven acá, eso es falso. La diligencia estuvo encabezada por Saúl Pastor, juez del primer juzgado de investigación preparatoria, quien emitió la medida cautelar para proceder al desalojo de los invasores, quienes ocupaban la zona declarada intangible desde el 2008. Se han tomado todas las precauciones del caso, hay efectos que esta diligencia se cumpla con toda normalidad. El procurador del gobierno regional, José Luis Rojas, la gerente del gobierno regional, Nara Campos, y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Óscar Ponce, también se hicieron presentes en la diligencia que comenzó pasada las 7 de la mañana. El Ministerio Público, al existir un proceso de juicio, una denuncia en trámites que ha solicitado al juzgado, y por eso es que estamos hoy día casi en nuestra diligencia. Dividido en tres frentes, el contingente policial procedió a ingresar, con patadas y hasta con piedras, en las precarias construcciones de cemento y calamina, en medio de una densa neblina que cubrió todo el terreno invadido. Tras registrar cada construcción, obreros del gobierno regional destruyeron las paredes y techos de las improvisadas viviendas, que en su mayoría se encontraban abandonadas. Unidades que los están desplazando hacia la ciudad de Tangna, ¿no? Hay efectos de que en esta zona ya no se encuentren. Y de la misma forma, algunos enseres que se han encontrado en algunas hechosas, es que también se está apoyando para que lleven, ¿no? Durante el desalojo, al interior de uno de estos cuartuchos, el Ministerio Público encontró cuadernos de ocurrencias, y libros con los nombres de algunos socios, que ahora servirán para identificar a los demás invasores. Bueno, se han recogido cuadernos de vigilancia, donde había incluso relevos, turnos y ocurrencias, lo que significa que esto estaba organizado de tal manera que se habían contratado a personas muy pobres, para que les cuiden los terrenos de quienes estaban simplemente esperando el momento propicio para llegar y construir, ¿no? Por otro lado, el procurador del gobierno regional señaló que Miguel Copaja Mamani se encuentra con orden de detención preventiva por el delito contra el patrimonio histórico y la flora del hábito de la alianza. La Fiscalía ha tenido bien también solicitar la detención de ese señor y ha sido amparado por el juez, ¿no? Ponce Vegaso exhortó al presidente de la Asociación de Residentes de Picuyo a comparecer ante el juez, garantizando que se respetará el debido proceso. Si los dirigentes dicen que han actuado de acuerdo a ley, entonces que se pongan a derecho, ¿no? Lo que hemos escuchado es que, por el contrario, están entrando a la clandestinidad. Eso no tiene que ocurrir porque acá no hay una persecución personal. Culminado el desalojo, maquinarias del gobierno regional procedieron a recoger los escombros de las construcciones derruidas en el Alto de la Alianza.